¿Qué carajo han hecho con el señor Jones? ¿No? Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja es triste de nuevo por aquí y en esta ocasión y como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Otra vez volvemos y esta vez para darle un poquito más de bola al canal con una noticia que honestamente a mí me pone muy triste porque creo que muchos de ustedes como yo y no sé en tu caso Pedro nos hemos criado por ahí con una que otra peliculita hermosa mira como le digo, peliculita, de Indiana Jones y la verdad es que este tipo de cosas que me parecen hasta humillantes me entristece muchísimo para otra franquicia más que está sufriendo de la mano de Disney. En mi caso sí, también he crecido con Indiana Jones, mi papá era fanático de estas películas así que estábamos siempre ahí al pie del cañón viéndolas a todas. Y la verdad es que el hecho de que Indiana Jones y el deal del destino esté pasándola considerablemente mal no sé si me alegro o me entristezco. Y te digo no sé si me alegro o me entristezco por el hecho de que en parte me gusta y puede sonar mal pero me gusta que Disney la esté pasando para el culo a ver si abren los ojos de una puta vez y nos siguen entregando esas películas que con sus matices, sus cosas buenas y malas seguían encantando y seguían ampliando por ahí lo que serían las respectivas historias de distintas franquicias y nos enamoraban película a película. Y al día de hoy eso ya hace rato que no está pasando y a mí personalmente me pone muy triste porque el cine es algo lindo, es algo que te entretiene, es algo irónicamente, por lo menos en mi ciudad es algo sumamente económico y accesible para poder entretenerte un rato, para poder fantasear un rato para poder ir a otro universo, otro mundo y durante un rato olvidarte de un montón de cosas y poder disfrutar de esas franquicias que tanto te gustan, ¿no? Claro, en mi caso personal Disney era una... yo crecí con Disney al igual que muchos de nosotros hemos crecido con Disney y a mí me gustaban mucho las películas que hacía, el estilo, entretener, el enseñar buenos valores, el esfuerzo, la amistad Sí, en mi caso... Todas esas cosas no están ahora En mi caso particular yo siempre fui muy... me chupo un huevo todo y honestamente la parte por ahí de los valores y eso siempre me la pasé un poco por las pelotas, ¿no? Te digo la verdad Yo iba al cine incluso de chico, de chico por ahí uno no piensa en eso por más que lo absorbe uno no piensa en eso y lo único que quiere es entretenerse Yo voy al cine y lo único que quiero es pasarla bien Entonces básicamente a eso es lo que voy Vos por ahí, yo en mi caso, no yo opino Cada uno tendrá su opinión o lo que sea Yo no voy a ver valores al cine, yo no voy a absorber eso al cine Yo voy a entretenerme, para mí el cine es entretenimiento puro y duro, ¿sí? Pero bueno, acá podemos ver en Hollywood Handle En el Twitter oficial, en donde comentan justamente que Indiana Jones y el Dial del Destino Tuvo un presupuesto de 329 millones más 100 millones de marketing Estamos hablando que tuvo un presupuesto que supera los 400 millones de dólares ¿Sí? Harrison Ford se le pagaron 20 Me parece a mí que con 20 lo convencieron al chico de poder hacer la película de nuevo Vos a mí dame dos pesos y yo ya estoy recontra convencido, imagínate lo que valgo Pero la película actualmente ha recaudado 130 millones de dólares Podemos ver acá que en lo que es la taquilla doméstica tuvo 60 millones Y en lo que es la internacional tuvo un hermoso 69 Como seguramente a muchos de ustedes les encanta hacer En taquilla sería total, ¿no? 130 millones, lo cual es una reverenda cagada Sí, porque todavía no lograron cubrir los gastos O sea, pudieron, por ahora solamente alcanzaron a cubrir el gasto de marketing Y lo que le pagaron al actor Básicamente acá, ustedes saben cómo funciona esto Para lograr compensar lo que sería la inversión Que acá estamos hablando de 429 millones de dólares La película tiene que superar los 800 como muy, muy poco ¿Por qué digo superar los 800 como muy, muy poco? Porque acá no estamos hablando de Pepito Jones La calavera perdida, ¿me entiendes? Acá estamos hablando de Indiana Jones Estamos hablando de una franquicia de renombre Con muchos años Y que una franquicia de renombre Cosa que no va a llegar a ser 800 millones de dólares O sea, que no va a llegar ni siquiera a no perder dinero Sino que encima de todo eso Estamos hablando de una franquicia Que debería generar ganancias prácticamente seguro No estamos hablando de cualquier cosa Claro, y desde el estreno ni siquiera alcanzó a llegar Las predicciones que tenía de Numbers No alcanzaron ni siquiera las predicciones que tenían establecidas Las esperanzas que tenían de que hiciera 70 millones hizo 60 Claro, porque ya son esperanzas Es la cara que tiene Indiana Jones ahí Y la minita allá de fondo Cuando se enteraron de la taquilla Quedaron básicamente de esta manera Que tiene una franquicia Que tiene una historia La podemos comparar con The Flash Que ha sido un fracaso impresionante Ya a esta altura del partido Todos ya sabemos que ha sido un fracaso enorme Pero la enorme diferencia con Indiana Jones Es el hecho de que Flash no tiene películas previas Sí, apareció en la Liga de la Justicia Todo lo que vos quieras Pero no es tampoco un personaje tan popular Como lo es Indiana Jones ¿No? Claro Y encima en el primer fin de semana The Flash hizo 130 millones En taquilla En taquilla Todo México Y uno dice Bueno, Indiana Jones hizo 130 millones En el primer fin de semana Y bueno, es un número importante Pero lo podés comparar tranquilamente Con The Flash Que The Flash hizo 130.1 millones En su primer fin de semana Y estamos hablando de que The Flash Fue un fracaso terrible Muchos hablaron muy mal Ya quedó en la ruina Ya probablemente lo saquen de cartelera En los próximos días En las próximas semanas No va a durar mucho Y Indiana Jones parece ir por el mismo camino Y si lo comparamos acá Tiene también una competencia bastante amplia Tiene a Elemental Tiene a Spiderman Tiene a Transformer Tiene a La Sirenita A The Flash Entonces está como complicado Todavía tiene a Mario Entonces todavía está medio complicado para mí Que remonte Y que bueno, pueda Aunque sea por lo menos Cubrir estos La plata invertida Los 320 millones de producción Más los otros 100 de marketing Y los 20 que le pagaron al actor Para que haga la película Pero bueno, contanos vos ¿Qué es lo que pensás acerca De este fracaso estrepitoso Que ha tenido Indiana Jones Con su estreno en el cine? ¿Qué pensás? Si tiene esperanzas de remontar Como estipulan algunos críticos Que dicen que bueno Que va a mejorar ahora Con el 4 de julio Con el próximo feriado Y con el próximo fin de semana largo Si es así Para mí la verdad es que no lo va a ser Que este es una piedrita más Que termina de hundir un poquito más a Disney Hacenos saber qué es lo que pensás ahí En los comentarios Acordate de suscribirte Activar la campanita Si te dan notificaciones Cada vez que subimos Un nuevo y hermoso video Como este Y sin mucho más que decir Me despido Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!